Yo creo que hay un aporte político que estamos tratando de hacer, que tiene que ver justamente de tratar de evidenciar lo que la inacción y la irresponsabilidad está implicando, porque lo que está ocurriendo con nosotros no quiere decir que solo se va a quedar acá. Por eso yo decía, seis de los ocho ya están en el top ten, nosotros dos todavía no. Vean a nosotros como el espejo de lo que va a ocurrir más ampliamente. Porque necesitamos hacer ese llamado a la conciencia. Es ir con una postura consensuada a presentar nuestras propuestas y aspiramos a que esto se refiere a través de los documentos, que al final podamos conseguir el apoyo y que sea una base para las negociaciones en turban. La necesidad de integración de la región sobre todo en temas de contacto en los países que ocupamos el territorio regional. Pero es la sociedad civil, el sector empresarial, los pueblos los que tienen que tomar medidas precisamente para adaptarse. Y desde ese punto de vista, en el caso de Red en particular, también nosotros pensamos particularmente que los pueblos indígenas, por ejemplo, tienen una participación muy importante en todo lo que son sus territorios desde el punto de vista de lo que es Red, desde el punto de vista de lo que es de integración. Muchas gracias. Porque nosotros somos la unidad en la diversidad. Somos una región, como se dice, vulnerable. Pero somos una región fuerte. República Dominicana y Centroamérica está precisamente en el ismo. Y el ismo es una isma. El más del 90% de sus costes están bañados por dos océanos. Y los 30 millones de centroamericanos, sumados a los 10 millones de dominicanos, tenemos una responsabilidad de hacerle ver a la comunidad internacional que nosotros estamos siendo afectados por la gran amenaza de la humanidad del siglo XXI, que es el cambio climático. Y mantener y aumentar la cobertura forestal. Nosotros hemos pensado que es probable que si nosotros no hubiésemos hecho esos esfuerzos, estaríamos posiblemente en esos países que hoy están siendo directamente afectados. La región ha estado haciendo todo lo necesario en cuanto a la gestión para el fortalecimiento en el sentido de obtener un segundo periodo de compromisos, como lo mencionaba también aquí en el Colegio de Nicaragua. Sin embargo, a pesar de que Omar fue muy enfático en mencionar el tema de los aportes en materia de las vidas humanas y de los millones de dólares en infraestructura que hemos perdido cada uno de los países en nuestra región, hay un elemento que está conexo y que en el caso nuestro es lo que nosotros le llamamos la economía del delito. Esta economía del delito se ha fortalecido enormemente con todos estos efectos que son resultados del cambio climático. Y esto es resultado precisamente de las emisiones históricas y de todos los efectos que los países desarrollados han estado ocasionando desde hace muchos años.